Un día muy particular, el día de todos los fieles difuntos. Ayer celebramos la solemnidad de todos los santos y hoy recordamos a todos nuestros seres queridos que ya no están aquí, pero que la fe nos dice que viven junto a Dios. Así que bueno, quisimos retomar nuevamente, como bien decías, esta celebración de la comunidad en este lugar tan particular, no solo por venir en este día, sino también para hacer una reflexión sobre lo que es la vida, recordar nuestro destino final, pero con esperanza, ¿no es cierto? Porque la fe siempre va unida a la esperanza, así que esto también es una celebración en la esperanza. ¿La última misa que se había hecho fue con el padre Luciano? Algunos me dicen que sí, que ha sido el padre Luciano el último que celebró, así que creo que hará unos 4 o 5 años que no se celebraba. Y viste que la tarde abrió un poquito y con linda participación también de la gente, ¿no? Que se acercó. Finalmente acompañó el día. Acompañó el día, así que pudimos hacer aquí la misa todos juntos. Buena participación de fieles. Bueno padre, aprovechamos para consultarlo, preparándose para un fin de semana bastante movidito también, ¿no? Sí, último fin de semana de primeras comuniones y en esta tanda vienen los chicos del Instituto San Luis. El sábado a las 17, domingo 9 y media y 17 horas tenemos las 3 misas de comuniones. De paso recuerdo que este domingo no hay misa de 10 y media, ¿no? ¿De esta manera haría terminando las tandas de comuniones por el presente año? De esta manera terminamos las primeras comuniones, con la fiesta de San Cipriano ya hicimos las confirmaciones, así que todo lo que hace a los sacramentos de iniciación ya por este año vamos terminando y proyectando lo que será toda la fiesta de fin de año, ¿no es cierto? La primera tanda de comuniones, ¿cómo resultó? Resultó linda, concurrida y sobre todo ver la gente contenta, ¿no? Porque la gente se fue muy contenta, muy feliz, los chicos también, de esta primera experiencia mía también en la comunidad. Bueno, nos decían, había que ponerle mucha alegría a la parroquia y esto quedó reflejado. Creo que se reflejó, sí, se refleja en cada una de las celebraciones, sobre todo en las misas de la primera comunión, ¿viste? Para los chicos es un día muy especial, también para las familias, cómo no hacer de esto una verdadera fiesta, ¿no? De familia.